Durante las diversas acciones de control en el departamento, especialmente en el Magdalena Medio Santanderiano, se han hecho diversas acciones de control, las cuales nos ha permitido arrojar 17 capturas por modalidad de allanamiento y capturas en flagrancia, 4 armas de fuego incautadas en los diversos procedimientos, 2 capturas por recuperaciones. Se realiza una actividad operacional importante en el municipio de Puerto Wilches, un grupo delincuencial organizado, alias Los Ñongos, donde se capturan tres personas, donde estas personas venían ejerciendo unas acciones de extorsión a ciudadanos de este sector, como agricultores y empresarios de la zona, los cuales pedían dinero, valores de 5 a 10 millones de pesos, generando una renta criminal de aproximadamente 50 millones de pesos. Mediante un trabajo articulado e investigativo, se realiza la captura de estas personas.